Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que pueda haber allá afuera que casa tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives con testas, vienes sirenas, eres terrible Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para marear Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Hay bailarinas o las sardinas